La desnutrición infantil es tres veces mayor en hijos de madres adolescentes en comparación a hijos de madres adultas, debido a la falta de condiciones físicas y emocionales para educar y criar a un menor. Para tratar de contrarrestar este mal, se busca en prevenir embarazos en mujeres entre los 15 y 19 años. Aparte de prevenir las muertes maternas en adolescentes, también se indica que la desnutrición infantil es tres veces mayor en hijos de madres adolescentes, en comparación con los hijos de madres adultas. Los niños desnutridos vienen de madres desnutridas porque son niñas de 10 años, 11 años, 12 años, que todavía tienen una década por desarrollarse para poder crear, tener un organismo óptimo para tener un embarazo. Explicó que por condiciones biológicas el embarazo es deseado por una mujer a partir de los 20 años, pero que los casos bajo estudio reflejan que la pobreza, la indiferencia y la impunidad hacen un ambiente propicio para que los hombres cometan los abusos sexuales contra las niñas. Esto quiere decir que no son relaciones de aprendizaje, ni son relaciones de noviazgo, violaciones absolutamente, y estos son casos sumamente serios y muy delicados. Visión Mundial tiene alcance en 240 mil niños y sus familias, de 32 de los municipios más pobres del país, por lo que a través de este esfuerzo se busca darles a las niñas otro futuro. Tal vez el problema más grande es que cosas que no son normales, como las niñas que tienen bebés a los 12, 13 años, son vistos como normales. Entonces, eso es el gran problema, porque en realidad hay que sensibilizar y decir que según la ley de Guatemala, una niña que tiene un bebé antes de los 14 años es una violación. El director dice que hay que empezar también por cambiar aspectos culturales en las comunidades. Estudios efectuados por estas organizaciones estiman que las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el embarazo y que 39 de cada mil bebés mueren al nacer. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Bayron Secaida.